El Estado mexicano debe de ser un espacio en el que la protección de datos personales y la privacidad sea respetada y se haga respetar. Esto lo afirmó el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, en el marco del 15º Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos en Santiago de Chile. Igualmente, destacó la importancia de la aprobación de los estándares de protección de datos personales para estados iberoamericanos. En este momento de la realidad mexicana, estos estándares son para México una gran noticia que prosperen y que hayan encontrado eco. Es una muy buena noticia y que pronto además deben de servir de base para poder tener mejores esquemas de integración y de cooperación económica y en otros ámbitos entre México y los países que integran esta red iberoamericana. Igualmente, el comisionado presidente ha compartido que los estándares de protección de datos personales para estados iberoamericanos tienen como fin establecer un conjunto de principios y derechos comunes de protección de datos personales para los países de Iberoamérica que puedan adoptar y desarrollar en su legislación nacional y además tener reglas homogéneas en la región. Por otra parte, el propio comisionado del INAE ha expuesto que se trata de 45 estándares en lo que se contiene el reconocimiento del principio de legitimación como la piedra angular que permite cualquier tratamiento de datos personales basado en diferentes supuestos habilitantes, así como la definición de un régimen de transferencias internacionales para facilitar el intercambio de información personal entre los estados iberoamericanos, así como en un contexto globalizado. Igualmente, es importante que con estos estándares se pueden establecer las potestades que debe de tener la autoridad de control de cada estado iberoamericano para garantizar su plena independencia en el desempeño de sus funciones y en el ejercicio pleno de sus poderes. Estamos seguros de que la propuesta hecha por el INAE responde a las necesidades y exigencias nacionales e internacionales que demanda el derecho a la protección de datos personales en una sociedad donde las tecnologías de la información y del conocimiento cobran cada vez mayor relevancia. Los estándares permiten dar cumplimiento a uno de los acuerdos asumidos en la 25 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en 2016 en Colombia, relacionado con encontrar en la Red Internacional de Protección de Datos la elaboración de una propuesta para la cooperación efectiva en materia de protección de datos personales y, por supuesto, de privacidad. Fue durante el 14 Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, celebrado el 8 de junio de 2016 en Santa María, Colombia, que se acordó la elaboración de estos estándares iberoamericanos a propuesta del INAE, en ese entonces presidente de la Red Iberoamericana de Protección de Datos y, por ende, se le encomendó su desarrollo y la conducción de todos los trabajos realizados que culminan precisamente ahora ya con su aprobación. En este punto, cabe destacar que también se liberó al público en general y se presentó en la reunión de la Red Iberoamericana la plataforma informática Corpus Juris en materia de protección de datos personales, que consiste en una herramienta que permite acceder a un nutrido conjunto de documentos, normas y precedentes que muestran el desarrollo que ha tenido la protección de datos personales como un derecho humano, las direcciones y grados de avance que esté alcanzado, así como las áreas que es necesario reforzar, continuar desarrollando o bien que representen nuevos retos en esta materia. Muchas gracias.